En mi lindo pueblecito En mi lindo pueblecito Hay una iglesia Pentecostés Donde chambras de monro Donde chambras de monro Y los enfermos Andan también Donde puede oír El torno Y el costo Puede andar Donde puede hablar El mundo Y el cielo Puede ver Es la iglesia Primitiva Es la iglesia Del Señor Donde hay Muchos Prodigios Y milagro De mi Dios Si esto lo permite Mi hermano Te lo vuelvo a repetir En mi lindo pueblecito En mi lindo pueblecito Hay una iglesia Pentecostés Donde chambras de monro Donde chambras de monro Y los enfermos Y los enfermos Sanan también Y los enfermos Donde puede oír Donde puede oír El torno Y el costo Y el costo Puede andar Donde puede hablar Donde puede hablar El mundo Y el cielo Puede ver En la iglesia Primitiva En la iglesia En la iglesia Del Señor Donde hay Muchos Prodigios Y milagro De mi Dios